Continúa en el uso de la palabra en forma de cierres individuales pero reemplazando los tiempos de bloque, por lo tanto van a ser reducidos, en este caso el diputado por la Provincia de Buenos Aires, Juan Manuel López, y le pido por favor que se vayan logueando. Gracias, Presidente. Vamos a intentar ser breve, se dijo creo que técnicamente casi todo, vamos a tratar de explicar la posición política del bloque de la coalición cívica, perdón la falta de originalidad, si yo le pusiera un nombre al presupuesto 2023 sería el del tango que ya tiene más de 80 años, el que no llora no mama, lo que sigue se los dejo a criterio de ustedes. En la Argentina hay algunos que saben a dónde ir a llorar, supieron a dónde ir a llorar los camioneros, las obras sociales, las distribuidoras de energía concesionadas que tienen amigos seguramente en el poder, los que ensaulan celulares carísimos, de los que somos rehén de los argentinos que no pueden viajar al exterior a comprar alguna otra cosa, los directivos de las empresas públicas deficitarias que tienen déficit no porque hagan obras de infraestructura para mejorar lo que le falta a la Argentina, sino porque distintas razones, entre otras que han conchabado gente estos últimos 3 años. Pero para ir a lo político de entrada y en relación al bloque de la coalición cívica, le quiero explicar los 4 presupuestos, este es el último presupuesto de la gestión kirchnerista, espero que de las 4 gestiones kirchneristas. En el 2020 el Presidente decidió que no había presupuesto, el 2 de enero prorrogó el presupuesto del año 2019, en agosto nos mandó una ley de adecuación presupuestaria que muy poquitos diputados, creo que 9 votaron en contra, más de 220 votaron a favor, nuestro bloque se abstuvo. Después el presupuesto 2021, nuestro bloque fue y vino ese presupuesto, primero se votó en diputados, fue al Senado, parece que hubo un problema con las planillas y algo más, se enojó la Vicepresidenta, así que volvimos a tratarlo acá en esa última sesión, todo el bloque de la coalición cívica votó en contra del presupuesto, para que quede claro. Pero ahí ya había en menor medida cosas que encontramos en este presupuesto, la moratoria arbitraria, muy discrecional, que se negocia en la Secretaría de Energía, otra vez para las distribuidoras, o mejor dicho, para los concesionarios de las distribuidoras que tienen deudas con CAMES, hay empresarios que todos conocemos ahí, que a veces tienen la suerte de que las deudas se les perdonen, imagínense que ahora menos vamos a votar ese artículo para perdonar algunas deudas. También había algo que es muy importante, porque tiene que ver con la separata, pero con otro contexto de la separata, ahí se dio de baja la derogación de los impuestos internos a bienes tecnológicos. Durante el gobierno de Cambiemos, ese refuerzo del régimen de promoción industrial, para las pocas empresas que ensamblan productos tecnológicos en la Argentina, había sido derogado con una tablita que terminaba en el 2024. Ya ahí le dimos un refuerzo más a los que no compiten, por decirlo, con cierto decoro y que tienen todo garantizado. Es decir, se subieron impuestos en ese presupuesto. Por eso, en esa oportunidad ya votamos en contra. El presupuesto 2022, fue hace muy poco, hace un año, no hace falta que les recuerde. En ese momento ese presupuesto era precondición del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No queríamos que la Argentina entre en default, llegamos a una regla, les votamos el endeudamiento, pero no el programa. Nuestro bloque estaba comprometido con que ese acuerdo con el fondo saliera, por eso vinimos acá con una abstención y votaciones negativas en particular, terminamos apoyando una vuelta a comisión que no pudo ser y terminó con un voto negativo de todos juntos por el cambio, del que no nos enorgullecemos, pero que así sucedió. En fin, a ver, la separata de la que tanto se habló son 2.5 de gastos tributarios que alguna vez lo vamos a tener que tratar, porque decidimos no tratarlo, nosotros presentamos un proyecto para el gasto tributario más alto, cuando quieren es opinable, por supuesto, cuando quieran lo tratamos, pero era indicativa nada más la separata, no nos hacemos cargo de la separata, nadie, está perfecto, bueno, ya lo veremos. Delegación de aduaneras especiales, lo dijeron todos, pero sabemos que esto es de una inconstitucionalidad manifiesta, son, principio de legalidad hay fundamental para dos cosas, penal y tributario, delegamos sin ningún tipo de plazo, ni de barómetro, ni de condiciones, ni de bases, digamos, nada en materia tributaria, una locura que además sirve para cualquier negocio, para cualquier apliete a cualquier provincia. Para mí, misioneros, compañeros, un chupetín de madera, yo si le creen que se la van a dar allá ustedes, ya se las vetaron, efectivamente. El blanqueo, disculpen, no lo vamos a votar, es demasiado barato, yo sé que no hay dólares, pero vamos a tener que ser más creativos, tuvimos el dólar soja, el campo ya no da para más, está con una sequía tremenda, yo todavía estoy esperando, Presidente, que el titular de aduana mande el ranking de las de Jaios, de las cautelares, ya termino, para tener importaciones en juzgados que supuestamente son juzgados medio corruptos, pero nos metemos con la justicia solamente para algunas cosas, no denunciamos a nadie y ese ranking lo estamos esperando. Para terminar, quedan muy poquitas cosas. Respecto de los impuestos internos estos que vamos a subir ahora en el presupuesto, son un 20% de las retenciones, pensémoslo, digo, para futuro, cuando haya un presupuesto menos corporativo, si queremos discutir alguna de estas cosas. Y la desinflación. Yo, en el debate en la comisión, hubo diputados que lo dieron con mucha solvencia, lamentablemente, por ahí algunos diputados economistas, salvo algunas excepciones, nos podrían haber orientado mejor, pero sobre ese debate, que es la mentira del presupuesto macroeconómico, se habló muy poco. Guzmán nos presentó un proyecto de presupuesto cuando la inflación corría el 45 para bajarla a 33, 12 puntos menos. Massa, el Ministro Massa, nos presenta un proyecto con una inflación que andará por el 100 o arriba para bajarla a 60 o menos, nos dijo Rubin Tein, desinflación de 40 o 50%, no hay plan de estabilización en aquel momento, no hay plan ahora, qué suerte que tiene Massa, que le creemos, lo felicito, Ministro, donde quiera que esté, tal vez está por acá, porque le fue muy bien. Yo, para terminar, que sea el último presupuesto burocrático de la Argentina, Presidente, que sea el último presupuesto del lobby, que sea el último presupuesto corporativo, soy optimista, nos queda la Constitución, la Argentina, este modelo, es una vaca flaca que cría el último ternero, que no da más, que ya no da más leche, que seguramente está yendo a remate, ojalá no haya más vacas sagradas, Presidente, empecemos el año que viene a tener un presupuesto mejor, cuenten con nuestro partido, con nuestro bloque para votar en contra de este presupuesto, dar toda la discusión y que ninguna vaca sagrada más quede para poder tener una Argentina más competitiva, en la que en las elecciones también todos compitamos, amigos del Frente de Todos. Muchas gracias. Gracias, diputado López.